¿Qué es el campeonato argentino de jóvenes promesa? 2021 Por ahora un torneazo, o sea, buenísimo El back check, todo La instalación, todo Y bueno, está buenísimo, la verdad Y la verdad que muy contento con el primer resultado No nos podemos quejar realmente Muy divertido, competitivo Había mucha competencia La verdad que todos los jinetes son los dueños Y difícil Porque el primer día mucha falta Mucha gente tiró Pero bueno, era el primer día Entonces no nos rendimos Y ahora el segundo puede ganar Sí, la verdad que hayan hecho este concurso así Para salir un poco fuera de lo común De todos los fines de semana Para todos los jinetes y más zonas que montamos Es muy provechoso porque Son concursos originales Que nos motivan para entrenar Y seguir concursando gracias a la federación Y hoy armaron re grande Y estuvo bueno Estuvo bueno Estoy muy feliz Capaz no pude ir tan galopado como me hubiese gustado Pero bueno, es una altura nueva para mí Me fue bien más o menos O sea, hice 8 pero bien Y me estoy conectando con el cabello así que me gustó Que no se ayude más de las cosas raras Tenta y algo de falta Entonces nosotros queremos campeones Me gustó mucho Está lindo, acomodado Y me gusta cómo están las vallas Está todo bien La verdad que fue un armado bastante técnico Estaba muy abierto Y para mi caballo es un poco complicado Porque él suele estirarse mucho Pero sin embargo lo resolvió de la mejor manera Y muy contenta por eso Cuando entré a recorrer Pensé que no iba a pasar esto Porque lo vi muy grande El primer recorrido me fue un poco peor Pero me sirvió mucho para hacer mejor el segundo recorrido Por ende, mi caballo nunca había salto una batea Las vallas estaban bastante más decoradas Que lo que estamos acostumbrados Por suerte, igual que Juan Llego a no, no miró mucho a las ángeles Pude pasarlo así sin dificultades Y en el segundo pudimos acomodar los errores Y hicimos cuatro El recorrido estaba bueno El desempate tenía vueltas chicas Hoy, bueno, hoy sí lo vi grande Pero pude pasarlo bien gracias a mi caballo Fue un campeonato muy difícil Había mucho nivel, mucho manejo Y bueno, fue bastante difícil para mí Me pareció bueno Fue como una buena experiencia Para agregar unas Amazonas Además de las jóvenes promesas Me encantó, re lindo Yo la paso muy bien con mis amigos La paso muy bien con los caballos acá Más si son muchos días seguidos Pero me gustó muchísimo Los recorridos eran difíciles Eran muchas vueltas Un recorrido muy técnico Sí, muy bueno Porque es como un sudamericano básicamente Así que estuvo buenísimo Muy buena atención Los recorridos muy técnicos Vengo de Rosario Vengo de San Juan Del hípico Rincón del Sauce De Río Cuarto De Neuquero Yo vengo de Mercedes Provincia de Buenos Aires Como no voy a radio, Pichuco Pilar Río Cuarto Vengo de Aya Blanca De Santa Fe, del interior De Córdoba Ah, de Pilar de Río Cuarto Córdoba, Río Cuarto De Córdoba, Capitán de Río Cuarto De San Juan Yo también de San Juan Yo soy de acá, de Buenos Aires De Tren Leu Chubut Yo vengo de Río Cuarto Pero el Tren Leu es que era el de Isabel Yo vengo del hípico San Patricio De Los Cardales Yo de San Juan Soy de Buenos Aires, mundo de Citibel Yo soy de San Juan Yo soy de San Juan Son muchas horas de viaje Yo soy de Trenkelauquen Yo soy de acá de Buenos Aires De Córdoba Yo soy de acá de Buenos Aires De Tucumán Del establecimiento Cuesta y Doce Ya tiene su primer ganador Y fue Bernardo Sánchez Catarina Escalinizano Edina Pum Catarina Rebelia Topia Braille Juana Mariani Elfile Esquiela Lourdes Basqueto Ormela Bava Bernardo Sánchez Elena Mayo Juana Reyeso Campo Milagros Manespañaz Lourdes Basqueto Queda Esquielis Castela Batemari Rosario Faela Lucas Guevara Bautista Jaledo Martina Mastrodoménico Leila Carmona Y yo, Sofía Elkegaard Matilde Gentili Flavio Zelaya Luca Lengol Máximo Octagno Joaquín Riera Ignacio Lugán Juan Cruz Candizano Abrelo Elias María Agustina Pradas Bautista Jaledo Matías Máximo Tarina Coglieri Natalia Reza Catarina Candizano Elgo Castilla Matías Juan Gunder Buena Ruiz Ocampo Sofía Gó Juan Gunder Orificio Eras Hernández Y Catarina Candizano Matías Mazzomato Juan Cruz Candizano Y Agustín Chichic Martina Mazzara Paloma Escordia Martina Mastrodoménico Inés Alesi Luca Lengol Facundo Palena Locale Encaro Catarina Rebellio Tan Quintero El Palmar Chico Cabeza San Juan Floriano anytime Torig Lugán volunteers define